Casi, casi nada me resulta pasajero Todo prende de mis sueños Y se acopla en mi espalda ¿Van a bailar en la escuela de la Peña? ¿Cómo te preparas, Julia? No sé, no me das cuenta Como me viste en la feria Estuvieron lindas en la feria Pero si lele no bailes Bueno, ahí tienes esta oportunidad Igual es bonita Bien ¿Lele? Es tu hermana, ¿qué iba a decir yo? Tengo dos hijas Una se llama Sara Valentina Que tiene 10 años Y Julia Malena que tiene 7 años Y bueno, que ya Presentan otro desafío muy importante Y como la desee Cada día mejor Para poder transmitirle también a ellas Este amor a la vida Que quiero que aprendan Y amor a lo que son ¿No? Como personas Yo me llamo Julia Y soy la hija de Coco Bueno, pará un momento Andá, andá Bueno, allá fue tu hermana Para danza Acá quedamos los dos solos Sí ¿Qué va a hacer? ¿Y los entrevistamos? Bueno Mi papá corre travesidas Y a veces se va a cualquier país Pero no puede ir a veces Porque tiene mucho que hacer Y no le pueden dar ganas Tampoco Uno trabaja porque se siente motivado Por sus hijos Hago deporte para poder trabajar Para poder estar en buenas condiciones físicas Y no cansarme Y poder hacer las cosas bien Y bueno, todo es como que va Todo de la mano A él le gusta hacer las carreras Porque le gusta ganar trofeos Y tenernos como adorno Tenía que viajar Para poder estar siempre Entre los mejores del mundo Y viajar era una Era muy difícil Porque no había dinero para viajar Entonces se me ocurrió Realizar una travesía De manera de que Al no poder viajar Por lo menos poder disfrutar del deporte Y difundirlo Entonces se me ocurrió hacer una travesía En donde abarcaran muchísimos kilómetros Donde mucha gente me viera Y donde atletas Y donde pudieran surgir atletas Que en los próximos años Pudieran representar a la Argentina Y pudieran competir contra mí Entonces ahí nació La primera travesía de la integración De la Tiplano Mar Que abarcó un recorrido De 3.000 kilómetros Desde la Quiaca Hasta la ciudad de Mar de Plata Difundiendo el deporte Entrando cada 100 kilómetros En todas las ciudades O pueblos Donde estaba el recorrido Donde visité 7 provincias Donde me recibieron Todos los gobernadores De cada provincia Y bueno Montones de personas Montones de medios de difusión Se hicieron eco De esta propuesta de integración Que consistía Justamente En difundir el deporte En el cual yo creo Que hoy Muchos de los atletas Que vemos hoy correr Seguramente me han visto En las rutas O a través de la televisión Porque yo mismo Me hice corredor Viendo un programa de televisión De Estados Unidos Donde pude ver Que la silla de ruedas En lugar de ser un impedimento Podía hacerme amigo de ella Y poder disfrutar del deporte Otra cosa que me dio el deporte Es la posibilidad De conocer gente De otras culturas Viajar por el mundo Representar a mi país Hacer amistades Disfrutar de la vida sana El año pasado Fue la vuelta a España Tres meses Y los cañones Muchos Son todas cosas Que a mi me han puesto Al extremo Y que yo gracias Al deporte He podido disfrutarlas Y bueno Que me han hecho crecer Como persona Para luego ser Mejor deportista Lo único que yo Veo difícil En nuestro país Es combinar El deporte Con un estilo De vida Laboral Hay muy poco apoyo En lo que es el deporte Para discapacitados Más el deporte amateu Para discapacitados Es la parte más dura De sentirte tan solo Representando un país entero En montones de lugares Como me ha pasado a mi Y después volver a la Argentina Y tener que seguir trabajando Para poder seguir entrenando Para poder seguir representando Eso ha sido desgastante A través de todos estos años Imaginate que yo tengo Casi 30 años de corredor Y todos esos años Han sido así No han cambiado nada Mi próximo proyecto En muy poco tiempo Es compartir una travesía Con mis hijas Por eso surgió la idea De hacer Una propuesta Desde las cataratas Del Iguazú Hasta la ciudad de Mar del Plata En Silla de Ruedas Y con una propuesta Bien clara Que es Que se denomina Superando Barreras Superando Barreras Intenta traer A la ciudad de Mar del Plata Una propuesta De veredas De construcción De veredas al mar Para que las personas Que andamos en Silla de Ruedas Podamos disfrutar Podamos disfrutar Del mar Es decir Estamos frente al mar Pero yo en Silla de Ruedas No puedo llegar hasta el agua Entonces Venirme Desde las cataratas Del Iguazú Hasta la ciudad de Mar del Plata En Silla de Ruedas Hasta el mar De la ciudad de Mar del Plata Y tocar con mis sillas Las olas Va a implicar Que mucha gente Se mueva Y construyan Una vereda Que ojalá Sea la primera De todos los balnearios De la ciudad de Mar del Plata Que debieran tener Una vereda Para que yo En mi silla de rueda Pueda ingresar Con mis hijas Con mi familia Y poder disfrutar Del baño de mar Yo sinceramente Él va a hacer La travesía A las cataratas Y yo No, no No lo haría Pero eso es algo Que a él le encanta Y le gusta mucho Es algo que te tiene Que gustar mucho Y a él Es elegido para esto Porque Es lo que a él Le encanta Le nace de adentro Y bueno Yo más que orgulloso Estoy agradecido De haber Tenido esta voluntad De haber tenido Esta convicción Y de De haber mantenido Esta coherencia A lo largo De todos estos años Más que orgulloso Estoy agradecido De haber tenido Esta fuerza Que Dios me dio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.